Bienvenidos a mi canal de vlogs Vale gente pues básicamente en el vídeo de hoy nos estamos acercando a la zona del Zoco Y vamos a hacer un vídeo de probando comida callejera en Marraquecha Oye que el canal de gastos es el mío no el tuyo Pero vamos a ver que tiene que ver, o sea pero si esto es probando comida callejera Pero de que vas que por cierto vamos a hacer ambos un montón de vídeos de Marraquecha Así que os dejaré también su canal porque podéis cotillar un montón de vídeos Y os he dicho esto que básicamente eso, estamos acercándonos a la zona del Zoco Vamos a probar un montón de comida Yo ya sabéis que soy un poco especialito pero igualmente voy a probar absolutamente todo Así que nos adentramos en las calles, en el Zoco y en todo Vamos a mirar esta tienda por ejemplo que es brutal O sea es increíble, es como un rincón entero lleno de lámparas Vale gente pues básicamente vamos a empezar probando un zumo de granada Deciros que vamos a probar un montón de cosas así que por aquí tenemos el zumo de granada Básicamente el zumo de granada nos está costando 20 dirhams que son como 2 euros Así que vamos a probar el zumo y os contamos Qué buena pinta tiene, tiene un color brutal Mirad el color que tiene y está increíble, o sea sabe a granada pero multiplicado por mil O sea nunca había probado un zumo de granada literal y está buenísimo por 2 euros, recomendadísimo Y porque no hemos regateado, que me ha salido fatal por el niño Yo tengo que decir que me sabe un poco mal regatear pero que aquí realmente tienes que regatear en todos los sitios Porque siempre te van a pedir más y entonces hay que regatar A mí me cuesta un montón así que va a regatear Sergio No Y seguimos con los puestos de comida Gente realmente como no hemos hecho todavía ningún free tour ni absolutamente nadie Estamos solo con un mapa es como que todavía no sabemos quién por quién si estamos en el zoo o no Hay súper poca gente También creemos que a lo mejor es por la hora de comer Pero bueno vamos a seguir investigando un poquito y a ver si encontramos más comida callejera para probar Gente estamos en otro puesto y ahora mismo vamos a probar los caracoles Los caracoles son bastante típicos ¿no? de aquí Sí, son súper típicos Son bastante típicos de marraquetes Así que vamos a probar ahora mismo los caracoles Están como una sopa y han costado lo mismo ¿no? que el zumo de granada Ha costado 20 dirhams que son 2 euros básicamente No estamos regatando nada No estamos regatando nada Estamos haciendo la fatale Es que son 2 euros realmente Sí, es que está bien Así que vamos a probar los caracolillos y a ver qué tal Son enormes los caracoles Pero lo que no entiendo es donde leches cogen aquí los caracoles No, 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 we are stocking Porque caracoles se cogen en lugares de lluvia Pues nada, los caracoles también muy ricos Cuesta 2 euros, te ponen esta tapita Y te ponen aquí la sopita que sabe también a caracol Así que 2 euros, está genial Gente literalmente es un laberinto O sea, llevamos como dando vueltas un buen rato No encuentro ningún otro puesto de comida Vamos a seguir caminando y caminando y caminando O sea, está lleno de calles Calles y calles Y estamos como perdiendo nuestro rojo Sí, pero creo que justo estamos saliendo Porque estábamos como en una zona que era cubierta Que tenía como techo, estaba todo lleno de chapas Y ahora vamos a ir para la zona de fuera Bueno gente, pues básicamente ahora estamos en la plaza principal de Marrakech Y ya literalmente acabamos de entrar en la plaza Y se me lanzó un mono encima y me quería arrancar mi gorra Así que nada, ya hay que tener un poco de cuidado en esta plaza Porque esta plaza sí que es muchísimo más turista azul Hay un montón de monos y un montón de animales Por favor no estabais fotos con los animales Exacto, o sea, hay explotación a saco de animales Es lo que hay siempre que hay turistada Hay serpientes, hay monos, hay palomas, hay de todo Aquí delante tenemos un puesto con serpientes Acabamos de comprar en otro puestecito Unos cacahuetes garrapiñados que los tenemos por aquí Hemos pagado 50 centimos realmente Hemos pagado súper poco Y aquí tenemos a los cacahuetitos garrapiñados Que están buenísimos y están súper baratos Estamos yendo ahora, digamos, a la plaza principal En la cual yo creo que nos vamos a encontrar un montón más de comida Así que seguimos ahora Pero los cacahuetes también están buenísimos Que estos también los podemos encontrar en España Y están muy ricos Vamos a probar por aquí unos dátiles Vale, pues vamos a probar los dátiles y vamos a probar lo otro Que no tengo ni idea de lo que es Los dátiles yo no soporto, eh O sea, es como una especie Porque vale que son 40 centimos cada cosa 40 centimos cada cosa Es como una especie de churro Y estos son dátiles básicamente Los dátiles creo que no me van a gustar Y esto no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ello Oye, es como... ¿Cómo qué? Como una pasta de tu abuela Que llene de miel ¿De miel? Ah, es miel lo que tiene No es lo que es Sí que parece miel Pero pasta de galletas con azúcar Como galletas Yo los dátiles ya los voy a probar ¿Por qué? Que no me gustan Prueba un dátil Es que no me gustan ¿Va? ¿No? Pues dátiles Vale, pues voy a probar yo también el dátil Así que voy a cogerlo por aquí No sabía que tenía hueso No he comido un dátil en mi vida Sinceramente no me sabe tampoco muchísimo algo O sea, no me sabe súper dulce No me sabe súper... Nunca he probado un dátil Sinceramente es que no se me asemeja a nada Sinceramente no me ha gustado mucho ninguno La verdad, para ser sincero Ninguno me ha gustado mucho Eh, chavales Me he comprado mi primera camisa Sé que no tiene nada que ver con la comida Pero he regateado Y me he comprado una camisa Me ha costado 100 dirhans Amarillita Estoy súper contento Estamos en otro puesto Y vamos a probar los higos ¿Les parece un cactus? Sí, ah, sí, el cactus Sí, que tiene las bolas esas Pues son las bolas que tiene el cactus Sí Sé lo que dices, sé lo que dices Le ha quitado las espinas Por eso tiene los agujeritos estos Así que vamos a probar los higos chumos Estos de los cactus Tiene como un montón de pepitas, ¿no? Sí, claro Pero se comen, yo creo No, no puedo masticar Está muy duro ¿A qué sabe? Está riquísimo Es como... Tienes dos rayos puntados de rojo ahora ¿En serio? Sí Es como una especie de zumo De fruta Ha costado 20 céntimos Son todos semillas O sea, es como una cola de semillas gigante Mira Está muy rico, ¿eh? Cuidado, no te manches la camisa Que no se quita esto, yo creo, ¿eh? Hay muchísimas semillas Muchísimas Bueno, gente Pues seguimos venir a las cascadas de Osud Quería grabar un vídeo Pero es que está llevando muchísimo Está todo súper embarrado Y al final no estamos grabando vlog aquí Pero hemos encontrado un puesto de crepes Que lo tenemos por aquí Y Sergio se ha comprado un crepe con miel Que lo estoy comiendo ahora mismo ¿Qué le ha costado cuánto? El crepe es más grande que mi cabeza ¿Y te ha costado? 60 céntimos 60 céntimos Que son 60 dirhams No 6 dirhams 6 dirhams que son 60 céntimos ¿Y cómo está el crepe con miel? Seco, ¿no? Un poco seco Le digo es que realmente es súper crujiente O sea No tiene tazura de crepe Y eso, o sea Que a lo mejor le falta un poco más de miel O un poco más de azúcar Está un poquito seco Bueno, gente Y para despedir el vídeo Nos hemos venido de nuevo A la plaza más grande La plaza mayor Y estamos en uno de los puestos de aquí Os voy a enseñar un poco La carta por encima, ¿vale? Y por aquí vemos los platos en francés Están... ¿Dónde está el español? Me he perdido Español Ah, sí, sí Está en español por aquí Y pues básicamente vamos a tener este puestecillo Que tiene un montón de cosas por aquí Tiene gambas, tiene calamares Cuatro de fritas Ensalada marroquilla Un montón de cosas Así que vamos a pedir la comidita Y ahora os enseño Empezamos con las olivillas Que nos han llegado unas aditunas moraditas Negras Con dos salsas Nos ha dicho que son picantes las dos Una roja y otra verde Por aquí salsa de tomate Y un par de panes Así que vamos a probar todo que tal está Vale, gente Pues nos ha llegado toda la comidita por aquí Y creo Creo que nos hemos pasado un poquillo Sergio ya se acabó el fuma Ya no tiene bebida Por aquí tenemos unas gambitas A ver, esto no es comida típica en Marruecos Pero bueno Nos apetecía comerlo Y pues hemos pedido unos pinchos variados Hay de varios tipos de carne Hay de verduras Tenemos las salchichas Las olivitas Los calamares Y las gambas Y vamos a probar todo Y a ver qué tal Gente, estamos ahora mismo enfrente de las tumbas a 10 Y básicamente vamos a probar una cosa muy típica Que la hemos visto que la hay rellena de miel Rellena de verduras Y nosotros ahora mismo la vamos a probar rellena de queso Y son estos triangulitos que tenemos por aquí Vale, nos han traído como una especie de salsitas O de especies para poder mojarlos Supongo Así que vamos a ver por aquí Es de queso Yo creo que me va a encantar Así que vamos a ello Están buenísimos Quema pero están buenísimos Estamos en un sitio que se llama Café Dayton Y nos han costado 60 dirhams Que son 6 euros Y vienen 5 Un poco caro pero está muy rico Así que Bueno, desde la plaza principal Despedimos el vídeo de probando comida callejera Espero que os haya gustado un montón La verdad es que me gustó en general Prácticamente toda la comida que probamos Y le he dicho que espero que os haya gustado un montón Que tenéis por aquí todas mis redes sociales Debajo en la caja de descripción Que subiremos un montón De vídeos de Marruecos Y os he dicho que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye